Hola que tal mis amigos, nos encontramos aquí con Dieguito Hernández Dieguito, pues un gusto saludarte hoy en este día Muchísimas gracias, muchas gracias Claro que sí, pues platícanos algo de tu trayectoria, de tu carrera artística Bueno que tal, mi nombre es Dieguito Hernández, más conocido como Dieguito Hernández Yo empecé mi carrera artística a la edad de los 8 años en el Estadio de México Más conocido como Chalma, Chalma Estado de México Empecé, como les vuelvo a comentar, a los 8 años Mi tío fue quien me metió a esto de la carrera artística Yo comencé tocando música religiosa, música católica Me ganaba el pan de cada día, tocando 15 años, bodas Poco a poco fui creciendo en la música Empecé a tocar la guitarra, que fue uno de los primeros instrumentos Después, gracias a Dios, se dio la oportunidad de que llegara a los Estados Unidos Siempre tuve la ilusión de tener mi bajo eléctrico Gracias a Dios, cuando llegué, mi mamá me dio la dicha de comprarme un bajo sencillito Y de ahí empecé a darle hasta que, bueno, conocí a una agrupación Grupo Caribe, no sé si lo escuchas, lo has escuchado Grupo Caribe, me abrieron las puertas como por agosto 24 del 2009 Estuve tres años con esa agrupación y gracias a Dios salí en buenas manos Salí por la puerta grande Tuve muchos estragos con esa agrupación Pero a la misma vez le doy muchísimas gracias a Alfredo Ramírez Que me dio la oportunidad de pertenecer a su agrupación Gracias a él, pues, he conocido a mucha gente Tanto como Armando Puto Final, Gijé, etcétera He conocido muchas amistades Pues, le quiero decir las gracias, ¿no? A todos los fans que he tenido a través de mi trayectoria Muchísimas gracias a ustedes Sin ustedes, yo la verdad no estuviera yo aquí Gracias, gracias a Armando Puto Final por esta entrevista que me regalaste Gracias ¿Cómo te sientes hoy estar con un señor grande como es el señor Carlos Rivas? La verdad, para mí es una dicha estar con un señor ya de mucha trayectoria Carlitos Rivas Treinta años para mí, la verdad son muchos, ni la mitad de mi vida, yo creo, ¿verdad? Treinta años para mí es una trayectoria muy grande Y ahorita que se dio la dicha de que me diera permiso, pues, a pertenecer a su agrupación A empezar nuevos proyectos con el mundo salsero Pues, para mí es un orgullo, la verdad, estar compartiendo escenarios con músicos ya de alto rango Ya grandes, grandes músicos Bueno, pues, ahí está mis amigos, pues, gracias Dieguito y, pues, te deseamos lo mejor y muchos éxitos Eres muy joven y tienes mucha, mucha carrera por adelante y te deseamos, la verdad, lo mejor de lo mejor La verdad, Armando, Armandito, muchísimas gracias a todo lo, como les vuelvo a decir Muchísimas gracias a todas las personas, a todos mis fans que he tenido a través de mi carrera Muchísimas gracias y que, pues, que Diosito me los ilumine y esperamos llegar a más alto nivel Ahorita es un principio hacia mi carrera Pero espero llegar, lograr más cosas nuevas en este mundo artístico, gracias No, nada más por último, platícame, ¿qué es lo que más, lo que más, el recuerdo que tengas más, más éxito ahorita que has llevado en tu carrera? El recuerdo más, más hermoso que he tenido fue cuando una vez estuve tocando en una fiesta, en las fiestas patrias Estuvimos alrededor de 24 mil personas Este fue uno de los mejores eventos que tuve Y uno de los mejores, que te puedo decir, no, mejores días para mí, hace cuenta Porque para mí era un principio en la música cumbiampera Y ese es uno de los primeros eventos que, más bien, nunca, nunca lo voy a olvidar Al ver millones, millones de gente, ¿no? Para tu público, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Por Facebook? ¿Por algún medio? Ah, pues, miren, mi página del Facebook, me pueden buscar como Dieguito Hernández Si les gusta contactarme, Dieguito Hernández Y ahí podemos ver, agregarnos como unos amigos, nuevas amistades que yo quiero tener Así es Bueno, pues ahí están mis amigos, pues aquí les presentamos a Dieguito Hernández Bueno, pues claro que sí, pues los invitamos que nos sigan por las páginas de Facebook Y por YouTube Y bueno, pues ahí estamos ahí, este, deseándoles Feliz Año Nuevo Feliz Navidad a todos los grandes amigos que siempre han estado con nosotros Y pues unos saludos aquí para La Finiquera Muchísimas gracias Armando, felicidades a estos días navideños Esperemos y no tengamos más tragedias como lo que ha estado sucediendo hoy en día Y pues hay que seguir con el pie derecho Seguir siendo positivos Y a lo que venga, mi gente, no hay que dejarnos, no hay que rendirnos Si nos caemos, hay que levantarnos Recuerden que las levantadas solo es lo que cuesta más en nuestra vez Bueno, pues ahí están mis amigos, pues nos despedimos ahí Hay que seguir festejando hoy este día Aquí con Carlitos Rivas y con mi amigo Dieguito Hernández Ahí estamos ¡Vamos!